Bienvenidos a nuestro Coffee Break, que llega a ustedes gracias a Fruit Up. Fruit Up, el que te cuida, te quiere. Y aquí venimos a conversar. Me encanta este tema que hemos elegido en el día de hoy, en donde ustedes también van a poder opinar llamando al 809-338-10033. Es también nuestro número de WhatsApp, donde pueden enviarnos mensajes de voz y texto. Aquí también lo externamos y lo leemos. Tu opinión es importante y ¿de qué vamos a hablar hoy? Ay, a ver si escuchan del Ministerio de Educación. Hoy tenemos algunos tips o ideas de cosas que cambiarías en el mundo de la educación. Puede ser desde temprana edad como hasta en la universidad. ¡Oh! Que sigue igual la cosa ahí. ¡Ay! Muchas cosas. Por cierto, una cuanta cosa que corregir, sí. Sí, empezando por poner la información actualizada en algunas cosas como psicología. ¡Oh, oh! Sí que me enteré de, no voy a tirar en el medio de la universidad, pero me enteré de una universidad que está usando un... En la introducción a la psicología, un libro que está totalmente desactualizado. Totalmente. O sea, la psicología ha cambiado tanto de unos años para acá que, óyeme, eso es como tú dar un libro viejo de medicina y donde puede matar a un paciente. ¡Ay, mi madre! O sea, por favor, por favor. Pero bueno, eso es tema aparte. Ahora, ¿qué ustedes cambiarían realmente en el colegio? El número para llamar es 809-338-10033. Y empecemos por aquí, propuestas. ¿Sabes qué? Cuando yo estudié, se tuve la dicha de ir a un colegio, bueno, británico realmente, aquí, y yo estaba en las clases como avanzadas, que son un programa internacional, y realmente, honestamente, los libros y los exámenes y todo, eran muy buenos. Cuando yo entré a la universidad, yo estudié aquí en el país también, y yo me di cuenta, la diferencia era, o sea, catastrófica. O sea, el sistema dominicano está muy basado en memoria, en embotellarte, entonces la gente que tu chivo, que el gozo, o sea, no te pregunta, por decirlo un ejemplo, en mis clases de historia en el colegio, que eran historias avanzadas, o sea, de vaina internacional, me preguntaban de que, ¿cómo las acciones que tomó Hitler? Hitler, o sea, era un análisis, era como, ¿qué fue lo que pasó y por qué pasó? Mientras que cuando yo llegué a la universidad, todo era como, ¿cuándo pasó? ¿Cuánta gente había? ¿Qué era esto? Y yo dije, cóntrale, no está fomentando el pensamiento crítico y analítico, que al final, a mí no me sirve de nada yo saberme cuál es el teorema de Pitágoras, sino cómo utilizarlo. Bueno, entonces, yo siento que ese es el problema, uno de los mil problemas, que tenemos en el sistema educativo dominicano, tanto en la base del colegio como en la universitaria. ¡Oh! ¡Hay más problemas! A ver, a ver, ¿quién quiere compartir qué cambiaría con la educación? Muy buen punto. Más análisis. Muy buen punto. ¡Hello! ¡Hello! ¿Qué tal? Muy bien, ¿con quién hablamos? John Castle. ¡Hey, John Castle! Mira, Paloma me acaba de quitar literalmente la palabra de la boca. O sea, yo cambiaría, ya sea en el colegio o en la universidad, el hecho de que no te desarrollan eso mismo el pensamiento crítico ante la cosa, sino que te dicen, ¿cuándo fue la independencia? ¿Cuándo fue la guerra? O sea, no te pone a pensar eso mismo, lo que ella dice, qué consecuencias, qué pro, qué contra, qué beneficia, qué no beneficia. Exacto. Ese es un suceso histórico. Entonces, eso es lo que te hace a ti, es que tú nada más te sepas, ¡Ah! De Venecia, en 1944, ¡pap! Ya, no sabes más nada de eso. Exacto. Exactamente. Eso como que te mantiene encasillado dentro de, por ejemplo, dentro de una respuesta y no te permite tú desarrollar un pensamiento crítico lógico de qué está pasando o de por qué está pasando o qué consecuencias tiene que eso pase, ¿tú me entiendes? Otra cosa, yo quitaría los métodos de evaluación que utilizan todavía en el siglo XXI. O sea, señores, a uno en la universidad le dicen, hay un examen, y uno se friquea de una forma, que es el día del examen, y tuve a la gente con ataques de ansiedad, con miedo, nervioso, que no saben qué es lo que van a hacer, y es porque lamentablemente, y pienso que eso no va a cambiar en todo el rato, es que ese tipo de vainas te determinan o te catalogan como persona o determinan tu inteligencia o tu capacidad. Entonces, yo entiendo que pudiéramos cambiar eso, como que los métodos de evaluación, que sean como menos, como le digo, como tan extremistas, como que en el examen, que en la materia, soy una gente. Y para colmo, algo que no le funciona a todo el mundo, porque tú me dices que le funcione a varias gente, ok, pero no es a todo el mundo que le funcione a ese estilo de aprender y de examinarse. Exactamente, entonces eso yo lo cambiaría. Gracias. El pensamiento crítico lógico y la forma de evaluación en equícitos. Bien, John. Excelente opinión, John Caso. Muy acertado, vamos a tomar otra llamadita al 809-338-1033. ¿Qué agregarías o quitarías de la educación actual en República Dominicana? Aló. Hola. Buen día. Buen día. ¿Con quién hablamos? Yo creo que deberíamos de fomentar la lectura comprensiva. Cuando uno aprende a leer, uno hasta matemáticas sabe. Sí, es así, porque por ejemplo, en los problemas matemáticos, si tú no sabes lectura comprensiva, con una simple suma y resta que tienes que hacer en ese problema, uno lo hace. Te vuelve un 8, literal. Te vuelve un 8. Entonces yo creo que los primeros 3, 4 años de la educación primaria debe de ser comentada en la lectura comprensiva. ¿Y cómo se enseña eso? Bueno, en vez de ponerte a decirle qué son las palabras agudas, la coma, centrarte en que leas y qué entendiste. Ah, ya, ya. No la forma técnica, sino lo que absorbiste. O sea, al final. Exactamente, esa lección está en la lectura comprensiva. Pero... Aquí está de teoría, pero es la lectura comprensiva en sí. Incluso si uno aprende a leer, uno sabe cuándo va una coma. Que tú no tienes que matarte para saber qué es una coma y cuándo va una coma y cuándo va un punto y cuándo va un punto suspensivo. Cuando uno aprende a leer de verdad, todo fluye más rápido. Y entonces comentar en que los primeros 3, 4 años, no sé qué tiempo se tomaría para que un ser humano aprenda a leer correctamente. Pero en vez de ponerte a embotellarte, qué es lo que es la comunicación, qué son palabras agudadas. Las definiciones tal cual. Sí, por favor. Y a raíz cuadrada, siempre sé en lectura comprensiva y luego se van desarrollando materias conforme va avanzando el alumno en lo que él puede ser bueno o no. Exacto. Gracias por tu llamada. Recuerden que también pueden escribirnos por WhatsApp al 809-338-1033 para que formes parte de este Coffee Break. Yo no me digo, gracias Google, de verdad. Porque el día a día, lo que yo aprendo buscando, cosas que necesito en el momento, tú me entiendes, que no me sabía antes y que tal vez mañana no necesito, pero lo necesito ahora. Gracias, Internet, honestamente. Porque antes lo que tú te embotellabas y tú tenías que buscar un libro. Y que, espérate, déjame yo ver, qué es lo que es, espérate. Diez horas después, dos días después, ya tú ni lo necesitas ese aprendizaje. Tengo cuatro clases que agregar, pero después de esta llamada. Yo también tengo clases. Tengo cuatro clases que agregar, sí. Hello, John Castro de nuevo. A raíz del comentario que hizo la persona anterior, me llegó a la cabeza el hecho de que hay profesores que te ponen una serie de definiciones, ¿verdad? Entonces, en un examen, tú agarras y lo pones como tú lo entendiste, porque lamentablemente tú no te vas a grabar el libro, tú no te vas a grabar el libro completo. Tú simplemente tú vas a decir lo que tú entendiste y en un examen te lo pones malo. Si tú lo pones como tú crees, o sea, como tú lo entendiste con tus palabras, no literalmente como dice el libro, te lo pones malo, porque ellos dicen que hay que ponerlo igual que como está el libro. Entonces, eso te condiciona. Entonces, tú te vas a aprender, tú te vas a embotellar la definición, simplemente para el examen. O sea, ya es como ustedes dicen, a los dos o tres días, a ti te preguntan, ¿qué es la fotosíntesis? Delete, de mi cerebro, eso no cabe ya. Delete, ya no cabe. No cabe todo, explícame. Yo decía lo que con la llamada anterior. ¿Qué? Con lo de que te tengas que dar lectura comprensiva, que estoy de acuerdo con eso, no quiere decir que tú no tengas que tener la teoría de la ortografía. No, lo que ella dice es la concentración, en que yo me concentro más. Sí, pero si tú no te concentras 100% en la ortografía, no hay forma que tú leas. Totalmente. No hay forma. Pero si tú lees más, normalmente tú, al revés, aprendes mejor la ortografía. Sí, pero ¿cómo yo le voy a dar las acentuaciones adecuadas si yo no sé? O sea, ¿cómo yo sé que canción? No, leyendo, leyendo. Yo aprendí eso. Yo puedo decir canción. Y al menos que yo no sepa que la A. Obviamente no es que no van a dar. Alguien te lo corría. Lo que ella quiere decir es que es verdad que en vez de concentrarse solamente en experiencia, explicarte, enseñatelo y después ponerlo en práctica en lectura. O sea, es la combinación de cómo se está dando esa cosa. A mí que soy de la vieja escuela, o sea, noventa y pico, o sea, no edique de ahora. Esa parte por lo menos, la lenguaje y literatura, eso me lo dieron 100%. O sea, yo incluso hasta no puedo darme bombos, pero yo gané cosas de lectura. Te funcionó a ti. Te funcionó a ti. Pero no a todo el mundo le funcionó. Ahora, en cuanto a la matemática y todo eso, 100% de acuerdo con John, sobre, o sea, si a ti no te dicen en qué utilizar cierto problema, a ti te dicen embotellate. Tú sabes lo que me daba risa, que ellos querían que uno se embotellara toda esa fórmula. ¿Cuál es el problema con tener la fórmula a mano para tú resolver un problema? ¿Por qué me lo tengo que yo embotellar? Porque yo voy a tener en el bosque algún día y voy a necesitar acordarme de esa fórmula para crear que una, o sea, ese tipo de cositas yo no entendía. O sea, ¿por qué simplemente dame la fórmula y enséñame cómo se hace y ya? No di que no, embotellate 400 fórmulas para este examen y de ahí suerte. O sea, ¿para qué? ¿En qué me ayudó eso? En nada. Otra llamadita, 809-33-8033. ¿Qué cambiarías de cómo se trabaja la educación escolar aquí? Buen día a todos, buen día a todos. Buen día, buen día. ¿Con quién hablamos? Manuel. Manuel. Buenas, Manuel. Realmente, yo creo que lo que se ha dicho y se ha abundado mucho en el mismo tema, es la forma, el contenido que hay que variar exactamente, hay un tema de un contenido que no está actualizado en muchos casos, pero otras veces es la misma metodología de dar la clase, que se mantiene en los años 60 y 70. Lamentablemente, con ese mismo apoyo de que tú tienes que embotellarte las cosas, no analizarlas, no hay un análisis de, no hay una discusión abierta, no hay una, no se genera el pensamiento de cuál es tu opinión sobre este tema. Yo recuerdo incluso en la universidad que yo le decía, a eso mismo que acaban de comentar, a un profesor, pero es que en mi trabajo a mí nadie me va a decir, no, 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 resuelve este problema con el libro cerrado, yo voy a consultar por todas partes para que yo pueda resolver un problema. Entonces, me está forzando a que yo tenga una solución científica sin tener que consultar nada, de memoria, que al final, exactamente, cuando lo vaya a utilizar en la práctica, no voy a usar así, ni lo voy a hacer así. O sea, entiendo que eso es lo que debe adecuarte. Gracias, gracias por tu opinión, por aquí tenemos también un WhatsApp aquí que nos escriben, dice, yo lo que agregaría a la educación secundaria sería educación sexual, economía básica, cómo funcionan los bancos, los préstamos y procesos económicos que todos usamos en el día a día, y política básica, cómo funciona el gobierno, cómo votar, cómo saber debatir sin pelear y respetar las opiniones de otras personas. Gracias, estás realmente agregando lo que precisamente yo quería. Yo también, lo tengo aquí apuntado. ¿Qué es un comprobante, una cuenta bancaria, cómo pago la renta? El papeleo local de cómo empezar un negocio. Perdón, Bernardo Orozco. Bernardo, gracias, pensamos igual. Muy bien, Bernardo, exactamente aquí, les decía, tengo cuatro clases que agregar y cuatro para no exagerar. ¿Sabes cómo se puede llamar la clase? La vida. Literal. Lo que pasa es que hay cosas, tenemos que estar claros, el colegio se tiene que limitar también a todo lo que es como científicamente comprobado, porque hay muchas otras cosas que son muy subjetivas y que se aprenden en casa, aunque tú puedes enseñar moral y cívica y todo lo demás, pero no podemos tampoco darle tanta cabida a temas que pueden ser un poco subjetivos, porque al final lo que se quiere precisamente desarrollar, como usted dijo, es pensamiento crítico, en base a la teoría o el asunto científico que ya está ahí. Pero, por ejemplo, el tema de los impuestos, que nadie lo entiende y que todo el mundo tiene que, bueno, mucha gente lo entiende, y que es algo de lo que nosotros tenemos que realizar y cumplir con ellos. Eso es algo que se tiene que poner en el colegio, dentro también de una explicación de, por ejemplo, leyes básicas, o sea, tú tienes que conocer las leyes de tu país, tú nada más te enseñan el pasado, la historia, y tú no sabes... ¿Cómo se aplica eso? ¿Qué fue lo que...? O sea, únelo, ok, pasó en esta batalla, que eso nos ayudó a que ahora tuviéramos esto, esto, estos derechos, esto llevó a que ahora tengamos que cumplir con estas leyes. Es como unir lo que llegó a ser moral y cívica, que la quitaron, y yo lo entendí como materia, pero no por lo que... el contenido que daba moral y cívica, en verdad, es importante entender tus símbolos patrios, entender lo que es la ética, lo que es la cívica y demás, pero como materia, lo que se tomaban en los colegios era como un relajo, pero si tú unes la historia, que para que tú entiendas de dónde llegan... Claro, porque se supone que la historia es para eso, para no repetir los mismos errores, para poder, o sea, consola, entonces, dame también ese contexto actual en el que yo estoy aplicando todo eso, y cómo funciona, nadie aquí conoce realmente sus leyes, cómo son, o sea, aquí andamos como chivos sin ley, literalmente, y eso se va también a la parte vial, educación vial, tiene que estar en el colegio, tú tienes que enseñar a los niños cómo es que uno debe comportarse en la calle y dentro del carro, porque los niños son los que van a corregir a los padres, que están cometiendo muchísimos errores actualmente, o sea, dale esa educación, esa información es importante para que podamos realmente cambiar a esta generación que viene en camino. Tú sabes que también me encantaría ver en el colegio y en la universidad, sácame a la vida real, a experimentar en vida real lo que pasa en las empresas, lo que pasa en el día a día de las personas, tú me entiendes, ahí es que uno más aprende, tipo pasantía, pequeñas, cortas, para tú saborear lo que de verdad sucede en el mundo real, y no como que te graduaste, suerte, no sé nada de lo que pasa aquí, wow, todo es nuevo, wow, no sé cuáles son mis opciones, o sea, uno sale en la luna, literalmente. ¿Sabes qué? Yo siempre pensé, por ejemplo, que lo pensé cuando ya fui adulta y eso, y es como que a mí nadie me explicó muy bien el tema de cómo funciona la tarjeta de crédito, los préstamos, nada de eso, entonces por eso tanta gente se mete desde tan temprano en tantos líos, y si no fuese porque uno, tal vez porque tiene padres, que ayuda a uno, etcétera, pero señores, cuánta gente tiene un lío económico y porque simplemente no le explicaron, nadie lo explica realmente cómo manejarte, impuestos y demás, vamos a correr esta llamadita, aló, alé, buenos días, buenos días, Aquí estamos intelectuales. Habla Rafael. ¿Con quién, perdón? Rafael. Rafael. Oh, a ver, ¿qué opinas, qué agregarías o quitarías de la educación? Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, chicos, ustedes han hablado toditos, pero yo agregaría un tema de, o sea, no puede ser como que controversial, pero yo agregaría un poco el tema de los estudiantes, calificando a los que tienen un nivel alto de perfecta y como que captan rápido, y a los que estuvo un poco más lento, porque realmente yo siento que las personas que tienen como que un ritmo más rápido de aprendizaje, sí se ven afectados por las personas que aprenden más lento. Por ejemplo, en la universidad, tenía un compañero que él era muy curioso, él siempre quería como que indagaba más en la materia, y había personas, incluso yo mismo, como que lo te sentí mal por eso, porque él quería preguntar y a ver si le llegaba a la clase. Realmente es molesto que uno, que aunque dura más tiempo, un tigre es una pregunta, tengo que yo me entiendo, pero como que yo ahora estoy teniendo en cuenta que realmente el pana de tigre es duro realmente, y es porque a él le gusta indagá y es más profundo de la cosa, y los profesores están payetanos, entonces a lo mejor estoy visitado con gente, o sea, como si hubiera incluso un poco avanzado con personas, pero es mortales. No, y la idea que te, me encanta, me encanta, porque también la idea que te presentan es que si te va bien en el colegio, te va a ir bien en la vida, y no para nada tiene nada que ver, hay veces que te puede ir horrible en el colegio, y te puede ir increíble en la vida, hay casos y casos y casos extremos de todo tipo, igual como te puede ir bien en el colegio y te puede ir bien en la vida, pero no necesariamente te fue mal en el colegio, te va a ir mal en la vida, ni viceversa, hay gente que se graduó, estrelle, y qué sé yo qué, todo lo mejor, y tan infelices, esa es otra cosa, salud mental, ansiedad, cómo manejar, cómo manejar todo este tipo de situaciones que nos convierten en humanos. Debe haber un tipo de orientación, salud mental, debe ser una clase en un mundo donde cada vez nos separamos más de nuestras emociones, y no sabemos cómo lidiar con ellas, cada vez estamos metiéndonos más en este mundo tecnológico, eso que está bien, pero mucha gente no sabe tener el control de esto. No, y de qué sirve, tú tenés A, entero, A, 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 y te atrite, de qué sirve eso en la vida, ¿cuál es el punto? Toma vista para concluir con este interesantísimo coffee break. Bien, gente, yo no quiero terminar el coffee break siendo el hate, o el del comentario negativo, pero yo te le perdí la fe a la educación de este país. Ay, no. ¿Tú crees, Dani? ¿Por qué? ¿Por qué? La fe es lo último que se pierde, Dani. Sí, pero en cuanto a la educación de este país, la perdí hace más de cinco años. Miren, no voy a inventar o adivinar las edades que tienen ustedes, pero yo me atrevo a asegurar que ustedes, que tienen conocimiento, ustedes no han visto mejorías en la educación de este país, al contrario, se ha visto cada vez más débil y más débil. No, igual. En el sector privado un poco. Igual o peor, igual para abajo, pero yo nunca le he visto igual o mejor. Gracias al internet y a documentales hemos visto que en otros países tienen métodos de aprendizaje, hay técnicas para aprender y como es lo que ustedes acaban de decir, la lectura comprensiva y todo lo demás, que como dijo John Castillo, según lo que tú analizas, lo que tú entiendas de esa lectura, tú puedes evolucionar con otra idea que incluso puedes evolucionar la que ya está establecida. Pero aquí eso no se va a ver. Yo he visto que en varios gobiernos, no de este país, de muchos países, lo que le interesa es tener gente más bruta para que sean más fáciles de gobernar. ¡Buen punto! Y como que no le interesa realmente que la educación evolucione. Evolucione, exactamente. Sí. Entonces, si ya sabemos que el método Montessori es un método bueno para que los niños aprendan de que de manera, ¿por qué no lo pones en todas partes? Desde el principio. ¡Punto! Porque yo quiero que mi país avance en cuanto a educación e inteligencia. Como dijo Zeny, porque solamente se enseña de la historia, de lo que ya pasó. ¿Por qué tú no me dices cosas del futuro? ¿Por qué tú no me hablas de ciencia, de física, de astrología, de todo? De todo. Hay tantas cosas que ya existen, pero que no le enseñan. No le conviene. Lo que tú dices, Dani, no le conviene que no sea tan inteligente. ¿Tú mentiras? Como le digo, señores, lamentablemente, con los pies aterrizados, yo la educación de aquí, de este país, y casi del mundo, la veo perdida. ¡Ay, no! Yo no estoy en nada de acuerdo contigo, Dani, porque el tú decir eso, o sea, como que cuando tú ves el país y dices, esto es una porquería, me voy para tal lado. El otro lado puede funcionar porque personas trabajaron para que funcione. Y en este país, lo que a nosotros nos falta es personas que quieran dar de su parte y poner de su parte para que podamos mejorar. La solución no es yo decir, no sirve, punto, y me voy. Pero eso, obviamente, obviamente, eso es la gente que quiere dedicarse a eso, pero yo no aporto nada diciendo que no. Y como sea, está en la educación del colegio, pero gracias, como dijo Dani, gracias, internet. Ahora todo el mundo puede buscar, porque por más que tú quieras, la educación que te da es filtrada por el gobierno y hay cosas que tienen que aprobar, hay cosas que no, cosas que no te pueden enseñar, cosas que sí. El internet, tú puedes buscar lo que te dé tu gana y aprender de lo que te dé tu gana sin un punto imparcial, parcial, que estos, que aquellos, que lo que me dijeron. pero también tenemos que tener claro que ni la universidad ni el colegio te van a dar todos los conocimientos que tú tienes que tener para la vida. Ni cerca, pero es que no le corresponde tampoco, tú tienes que dar las herramientas para tú poder aprender, para tú poder llegar al mundo y poder buscar cosas, yo poder decirme. Porque me den herramientas, porque yo salí de ahí y me sentí sin... Claro, está. A la lección del ministerio de educación, aquí tienen a tres, como activistas. Y toda la gente que nos llamó. Así que nada, cualquier cosa, vamos a sentarnos a conversar. Este segmento llegó a ustedes, gracias a Fruit Top. Prueba el intenso sabor de Fruit Top con vitaminas A y C. Pruébala en sus sabores, Citrus, Fruit Punch, manzana, pera y uva. Fruit Top, el que te cuida, te quiere. Vámonos a una breve pausa que regresamos con el Morning Beat Weird News para que estés informado de lo que ocurre en el mundo del entretenimiento. No. De este tema que es Make the Rock Star. Yeah, baby. Trabajar cuatro días a la semana es algo ideal que muchas empresas y países están aplicando ya, pues estudios han comprobado que estos cambios provocan una mejor productividad al tener más tiempo.